Peón, Golondrina, Gaucho, Curtín De changa en changa lo he conocido Y al desamparo de aquellas chacras Obija sucia colchón de chalas Y al desamparo de aquellas chacras Obija sucia colchón de chalas La sacadora va abriendo melga Dejando papa a flor de tierra Y ese paisano que junta y junta Con otro criollo tirando en junta Y ese paisano que junta y junta Con otro criollo tirando en junta En un resuello del mediodía Se lava el cuerpo con agua fría Y en cuanto apenas hubo comido El maquinista pegó el chiflido Y en cuanto apenas hubo comido El maquinista pegó el chiflido De tardecita abraza una chala Tapó montones por si hay helada Y sin embargo consuelo el pobre No habría chacota que no le sobre Y sin embargo consuelo el pobre No habría chacota que no le sobre Cuando la noche ya está viniendo Se van los peones pa'l campamento Y entre truqueadas cuentos y mate Vino quebracho guiso picante Y entre truqueadas cuentos y mate Vino quebracho guiso picante Y cuando todo estaba en silencio Toco milongas pa' entrar en sueño